Estamos con Santiago Olange, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y uno de los principales candidatos al oro en la entrega de los Premios Olimpias. Bueno, ¿cómo fue este año para vos, empezando por la medalla de oro? Obviamente un año espectacular, un año único. Y nada, ahora acá disfrutar sobre todo porque puedo venir con mis hijos, que también están tarnados, y lo cual es una cosa única y lo voy a disfrutar mucho. Aparte seguramente están tarnados en la misma categoría. Te voy a hacer una pregunta que una vez le hice a Cormillot en el Martín Fierro porque están tarnados con el hijo. ¿Quién preferís que gane, vos o tus hijos? Es bastante obvio, mis hijos. A él me contestó lo contrario. Y al oro hay varios candidatos, como Del Potro, que ganó la Copa Davis, y bueno, Paula Pareto, que también ganó el oro. ¿Qué pálpito tenés para el oro? Para mí ya tuve un año excelente y es un gran honor compartir, ser los que tenemos acceso al de oro con deportistas de la magnitud del Potro, de la Peque, que son deportistas increíbles y cualquiera que se los lleve es más que merecido. ¿Te animás a competir en los próximos Juegos Olímpicos a defender la medalla de oro? No sé si me animo a defender la medalla de oro, pero me animo, estamos intentando. Hoy estuvimos entrenando con Ceci, hoy estuvimos reunidos con Medinar presentando la planificación. Y sí, estamos yendo para Tokio. Hay que ver si llegamos, faltan muchos años. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.